A partir del 10 de abril, todos los colegios públicos de infantil, primaria y educación especial tendrán conserje. El alcalde Corsinacel Andaluce se ha reunido con representantes de centros educativos y responsables de la empresa Global Services, adjudicataria de ese nuevo servicio de portería que permitirá incorporar a 17 conserjes a los centros Adalides, Tartesos, Alfonso XI, Campo de Gibraltar, Elcano, Andalucía, Tinoco y Virgen de la Esperanza, así como Virgen del Pilar, Pelayo, El Faro, Gloria Fuertes, Parque del Estrecho y Los Arcos. Además, se dotará de un segundo conserje a los tres centros que poseen dos recintos escolares distintos, Alfonso XI, Nuestra Señora de Europa, y el Colegio Mediterráneo Luis Unciti. El alcalde ha destacado que el equipo de gobierno ha cumplido con el compromiso adquirido con la comunidad educativa, gracias a una inversión anual de casi medio millón de euros, mediante un contrato de dos años de duración, prorrogable por dos más. Más de 400.000 euros se dedican para este proyecto. Y, al final, los directores, en representación del resto de los directores, la Delegación de Educación y la Delegación de Hacienda, porque todos estamos implicados, hemos conseguido dar una respuesta positiva y una promesa que les hicimos a esta gran necesidad que tenían los directores de los colegios de cubrir este hueco fundamental, lo hacemos. Y lo hacemos, además, con un compromiso social y solidario. Están atendidos por personas válidas, pero con algún tipo de afección de minusvalía. Para el delegado de Educación, Javier Vázquez, se trata de un importante avance para los centros, que se consigue de la mano de una empresa andaluza con experiencia en toda España, que integra a personas con diversidad funcional para fomentar su desarrollo personal y profesional. Pues un hito muy importante para este ayuntamiento y para la ciudad de Algeciras, para su comunidad educativa, en tanto que, a partir del próximo lunes, 10 de abril, lunes de Pascua, todos los colegios de Algeciras van a tener, por fin, un conserje, un compromiso que teníamos adquirido, es una competencia del ayuntamiento que no estábamos prestando porque no teníamos el personal suficiente para elante del año. Gracias. Gracias. Gracias.